Hola a todos, aquí Razador, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill 1, el número 2 en este caso y hay que decir antes de nada que ya he solucionado, de hecho he decidido parar de grabar había empezado a grabar el episodio número 2 y me he dado cuenta que estaba avanzando bastante y sobre todo investigando muchas cosas y me daría rabia el tener que volverlo a repetir todo el próximo día entonces he preferido dejarlo un poco a medias, llevaba unos 10 minutos grabados aproximadamente por lo que ya sé lo que va a pasar ahora pero tampoco era más importante, ahora lo entenderéis y he descubierto que sí, que ya podemos guardar, de hecho supongo que esto lo estaréis viendo porque creo que se sigue grabando por lo mismo, pero bueno, he creado una memory card interna dentro de la consola algo que ya tenía hecho personalmente para Playstation 2 y otra cosa que me da cuenta también es que puedo cambiar el modo de pantalla pero de momento me gusta como está así porque la otra forma te lo alarga es decir, pierde la relación de aspecto y hace como a la gente más estirada entonces decidme en los comentarios si os gustaría que, yo me imagino, me estoy haciendo un poco la idea de cómo lo voy a montar pero os pondré una especie de fondo y mi cara apartada, no sé, algo así para que quede un poco entretenido ya lo estaréis viendo y lo habréis visto en el anterior episodio pero decidme de esta manera si preferís eso, que se achate un poquito y pero que ocupe la pantalla entera o preferís como está siendo hasta ahora bueno, recordad que teníamos, centrándonos ya un poco en el tema tenemos la llave de una casa ¡Aaah! casi me pillas y me he caído, me cago en tu vida porque esa puerta, como os he dicho ¡No! ¡Déjame en paz! como os he dicho había grabado 10 minutillos, entonces ahora mismo sé un poco por dónde ir y sé lo que nos espera vale, cuidado, cuidado, cuidado vale, esta puerta era, usé la llave de la casa, vale que estaba al lado realmente pero bueno como ya recordáis en el episodio anterior, pues eso un poco empezando, descubrí que Harry Mason había tenido un accidente bueno, no había tenido un accidente, sí, había tenido un accidente pero bueno, había llegado hasta Silent Hill, dejémoslo ahí y su hija Cheryl ha desaparecido y es lo que estamos haciendo ahora mismo esta puerta está cerrada y aquí encontrábamos munición digo, encontrábamos porque como ya os he dicho esta parte la he guardado o sea, la he guardado, la he grabado y he decidido borrarlo pues por eso puesto que he descubierto cómo guardar ya solito yo las cosas pues qué mejor manera que empezar de todo grabando son una botella de Coca-Cola no me he dado cuenta hasta ahora lo que había ahí en el lateral bueno a ver, control de miel, lo que sí que no he conseguido mejorar es el control porque macho, madre mía, qué dolor a ver munición vale había algo más por aquí me parece que una bebida exacta, una bebida isotónica perdona que en este juego son bebidas tónicas, no isotónicas y esto estaba vacío vale una cosa que he encontrado ha sido esto bueno, un acertijo entre comillas hay tres candados y ya está no te dice nada más y tienes que buscar tres llaves nuevas o sea, tres llaves nuevas tres llaves para abrir eso como es lógico y obvio entonces ya veis un poco cómo es la nueva interfaz esta del guardado no voy a crear es que debería crear nuevos guardados o sea, es decir hacer varios guardados como hacía con Silent Hill 2 y con Silent Hill 3 por si acaso pasase algo poder retomarlo os habéis fijado pone un contador de cuántas veces guardas al cual deduzco que cuantas menos veces guardes pues puedes optar a otro final o cosas de esas muchas veces me lo habéis dicho pero es que no me interesa ahora mismo la verdad eso si me lo fuese a pasar varias veces que posiblemente lo haga en un futuro pero para la primera vez que juego lo vamos a hacer así tranquilamente entonces ahora lo que había que hacer era investigar hasta donde yo había llegado había conseguido una llave a ver había una llave por aquí abajo me parece en un coche de policía encontré un coche de policía os adelanto acontecimientos porque tampoco es excesivamente importante es decir simplemente es investigar un poco la ciudad por lo que se va a hacer un poquito coñazo esta parte ya lo siento si es así pero bueno ¡epa! nada de saltarme a la boca ni a la cara ¡epa! vale perfecto estaba cerrada ¿por dónde coño estaba el coche de policía? porque esto no era ¿no? no no recuerdo dónde era el coche de policía que deduzco que será el de la muchacha esta el de civil se llamaba civil creo que era civil o civil o como coño se producía ese nombre en serio perro me llevas persiguiendo gracias media hora me cago en la puta a ver no sé si esta parte creo que la investigué también y no encontré nada me quiere sonar que no vi nada hostia ah sí a ver es verdad a mi botequín si me lo llevo no tu puta madre estoy parpadeando ya me está vibrando la vida como si estuviese jodidísimo ¿en serio? de un mordisco ya me dejan así o es que tenía la vida antes jodida un poco bueno también me he dado cuenta que cuando te empieza a vibrar el mando que vosotros obviamente no os dais cuenta pero yo sí que me doy cuenta quiere decir que aún tengo un golpe más es decir un golpe y otro golpe para morir es decir dos golpes para que te maten por lo que puedo soportar uno más entonces no voy a usar nada ahora mismo aguantaré como quien dice con la vibración esta aunque es un poco molesta aguantaré con la vibración a ver ¿dónde cojones estaba el dichoso coche coche de policía que tenía la llave león si mal no recuerdo creo que era en este lado puede ser que sea en este lado me quiere sonar ahora mismo estamos a ver que me sitúo en el mapa a tomar por culo estamos básicamente aquí había algo interesante hostia vale si había algo interesante sí y de hecho vamos a matar a este bicho ahora cogemos espacio a ver vale perfecto no perfecto no porque tengo que darme la vuelta joder macho de serio los controles son pésimos vale vale bien 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 vale vamos a matar a este bicho porque si hay munición me sale rentable desde luego matarlo aunque gale unas pocas gaste perdón unas pocas balas gano más balas obviamente vamos a recargar y echamos un vistazo de cuántas nos queda o sea 78 balas tenemos y nos quedan 15 en la recámara hay algo en el suelo ahí me da la sensación me da la sensación a mi a ver que coño aquí hago nada de nada estoy buscando porque me imagino que el resto de llaves estarán también desperdigadas por la ciudad del mismo modo que lo estaba la llave león y que lo está porque aún no la hemos encontrado como quien dice en esta partida y no me jodas con los pichos me cago en la puta creo que era creo que era por la calle de la izquierda pero aún así quiero investigar todo y asegurarme de que no me salte nada porque no sé dónde narices pueden estar las demás dónde coño pueden estar ya verás esto va a ser dar vueltas y dar vueltas me hace gracia cuando bueno de hecho esta misma conversación la he hecho antes en la primera grabación que he hecho porque cuando dicen acertijos de Silent Hill a veces no son acertijos esto no es un acertijo esto es ponerte a dar vueltas por la puta ciudad como un retrasado y encontrar objetos como las llaves esas esto no es un acertijo esto no es complicación hijo de puta me ha metido un guayazo ahí según he llegado que no lo he visto ni venir ven aquí no dónde estás puto pero hijo de perra pero ¿en serio me estás jodiendo? ya verás tú me cago en tu vida me cago en tus todo mira es que me llegas a dar esa que no es que encima me hace un puto quiebro ahora ahora que pasa ahora que pasa puto ahora que pasa me cago en la leche santa no uff ¿en serio no vas a dar una puta bala? muerte ya coño me va por culo patada ya no molestan madre mía es que tengo que usar otro botiquín casi no coño aquí palo hay me está vibrando el mando a ver si me está vibrando el mando pero poquito o sea que me queda otro toque más espero y deseo que me quede otro toque más porque como me maten ya al siguiente me voy a reír pero mucho me voy a reír no me jodas que vuelve a ver otro bicho no me jodas ah pero tú si 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 estás en el suelo bien ¿ves? en el suelo es fácil matarlos en el suelo es fácil matarlos a ver balas de revólver y aquí estaba la llave de león que os he dicho vale me faltarán otras dos más estamos jodidos además me cago en la puta ay a ver que parte nos queda por investigar que parte nos queda por investigar este callejón no lo hemos visto el callejón que hay aquí detrás del café no lo hemos visto por lo que estaría bien echarle un vistazo porque igual hay algo por ahí no sé porque he oído el ruido de un bicho pero me alegra no sigue estando por aquí vale es decir me alegra que no que no esté cerca pero si está cerca sí el hijo de puta a ver ¿dónde coño está el callejón ese? ¿o me lo he saltado ya? no no me lo he saltado todavía vale vale por aquí a la izquierda enseguida tiene que salirme una callecita callecita una callecita a ver por aquí vale dime que hay algo no no algo pero algo en plan útil no un bicho voy despacio por ver si lo puedo pillar desprevenido y matarlo o no o que se ha ido para abajo se ha ido para allá abajo vale ahí te acercas te acercas ven ¿dónde está? lo oigo va a tirar alas pero ¿está detrás igual? suena como detrás ¿no? míralo míralo ¿en serio nos has dado una puta bala? puta mierda de control asqueroso ¿eh? no 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 huyas ahora bicho no huyas que para eso te he dejado tocado de vida ven que no huyas que no se está yendo el ruido por ahí ven aquí mamón ven aquí te va a enterar tú estoy aquí en Harry Mason no mierda aquí hay perros el ruido es de perro bueno sabemos que hay un bicho por ahí que está jodido de vida y yo también estoy jodido de vida porque no sé por qué me está vibrando cada vez más el mando cada vez con más no sé si es que me voy desangrando o qué no creo pero macho cada vez me estaba vibrando con más fuerza digo a ver si me voy a morir al final en serio ahora vienes a por mí uff no no tócate los cojones que se queda detrás encima el cabrón tiene suerte uff pero me cago en la vida del control en serio asco de control os lo juro míralo y me deja naranja ya pero qué sentido es este qué puto sentido es este con los bichos que me deja me da dos toques y me deja naranja tócate los cojones a ver dónde me lleva esto oh coño quería darle el triángulo detrás del café estoy esto no había estado antes yo mira que hay algo llave del leñador otra llave más pues nos queda una entonces puedes cogerme eso gracias yo medio hora dándole la X pero por fin me da la cabeza de un perro ah es una cabeza de un perro qué bien qué interesante qué agradable visión puerta cerrada porque no lo estoy dando la X qué saltitos es que en serio el control es pésimo a ver giramos así pero porque a veces hace como un giro raro en plan míralo no sé por qué en fin odio estos controles odio aquellos que jugasteis el juego en Playstation 1 y os lo pasasteis a pesar de este control merecéis todos mis respetos os alabo os alabo por lo que conseguisteis por la hazaña heroica que llegasteis a lograr madre mía igual he sido muy ambicioso al poner el juego en normal porque porque que me de los toques el bicho y ya me deje así no sé yo no sé yo eh igual me parece no sé un poco abusivo en mi opinión vamos a seguir dando vueltas no controles mi forma de vestir porque es total me estáis comiendo me vais me estás can uff te he hecho un quiebro que no sé ni como lo he hecho más bien porque me he quedado no hijo puta es que algunos corren más que tú otros luego corren más o sea corro yo más que ellos yo no entiendo los satanes estos con la mierda de gárgolas o como coño se llame eso estoy yendo hacia el norte porque es una parte que no hemos investigado todavía pero no sé muy bien qué me van a contar tampoco a ver falta un musito que no haya visto realmente está a todos los lados o sea excepto esta calle de arriba como no tenga que ir puerta por puerta por puerta mirando no sé a ver qué hay aquí ¡Hombre! ¿Eso es un bicho? ha caído ¿no? sí ha caído bien muere no ahí estamos hijo puta a ver qué estaba aquí porque estaba custodiando esta zona ¿hay algo interesante? o simplemente me lo ponen para tocar los cojones ah está abierta esta puerta vale 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 está abierto esto la fijado yo hostia diría que he recargado antes de entrar en un sitio reducido no sé si habrá bichos o no pero como hay algún perro o algo y yo no vale vale tiene unas cuantas cuantas tiene 15 balas está bien hostia bebidas isotónicas de puta madre perfectísimo y esa de ahí me dejas cogerla o qué pasa vale bien me imagino que está por aquí en algún lado la otra llave supongo quiero pensar a ver qué es esto de la izquierda ¿puedo coger algo? no no me deja coger nada lo del suelo tampoco o qué pasa ah mira pero hay otra bebida ahí perfecto en un segundo me estoy aquí haciendo acopio de bebidas que encuentro me da más tranquilidad saber que que ahora puedo guardar el juego no como antes me da bastante más tranquilidad lo digo porque ahí me parece que eso de ahí enfrente es para guardar si me apaño con los controles porque os lo juro que no tiene nada que ver este control con el de Silent Hill 2 y el de Silent Hill 3 pero absolutamente nada que ver un maletín bien de primeros auxilios y guardamos la partida lo he guardado perfecto estamos en la tienda por lo que he visto ahí puedo acceder a esta zona o algo no no puedo acceder a nada entonces y la llave de este sitio no hay llave aquí no hay la llave bug o sea bug bugazo iba a decir que nos hemos comido ahí viendo ves ahí por un segundo que ves a través de la pared del café o sea el café de la tienda de la store a ver si me meto aquí dentro pero hay algo por aquí que pueda ser de utilidad no hay nada tampoco pues no sé chico igual no hay ninguna llave por estos lares no vale es un salto para atrás que estaba avanzando para adelante podías haber hecho una puñetera reconversión no digo una remasterización en HD pero ponerle un poquito de mejora en los controles Sony que para eso tiene los derechos de este juego que creo que en Xbox 360 bueno en la en el Xbox Xbox perdón Live en el bazar creo que no está disponible solamente está disponible en la Playstation Network creo igual me estoy equivocando pero lo he dicho que aquí ni mejora ni hostias esto han cogido el juego lo han puesto para descargar y ya está en un emulador en Playstation 3 es que no tiene ninguna complicación a ver o sea que no había llave ahí aquí podemos entrar no no me deja entrar pues nada hay por aquí un túnel oh mierda oh mierda uff bueno no ¿dónde estás? ¿en serio? ¿en serio no le he dado? ¿en serio no le he dado con esa distancia? ¿de verdad? bien a tomar por culo estoy gastando bastantes balas porque como veis primero yo diría que he usado o sea pone 15 o sea 15 máximo 13 yo diría que he usado bastante más de los disparos no sé si es que está bugueado o se siguen gastando igualmente puede ser que se siguen gastando sí tengo 46 ha disminuido disminuido perdón de forma considerable las balas no no más bichos no ¿dónde estás? ahí el frente está en el suelo pero dale el problema es ese que disparas mucho pero no das tantas balas ¿por qué? pues no lo sé ¿este coche? mi coche está demasiado golpeado para usarlo ah lo que os dije el accidente ¿dónde estás? a ser y le espero que esté a salvo sabía eso que el juego empezaba hola bien que el juego empezaba porque nos habíamos estrellado vale ¿no habrá una llave oculta en mi coche durante años y resulta que luego esa llave sirve para para eso para la eh hay unos suelos que confundo a veces la nieve no, no hay nada confundo la nieve que está cayendo que ¿dónde coño sale un bicho ahora mismo en serio? pues no a este no lo voy a matar si no me matan a mi yo no lo voy a matar y si me matan a mi pues difícilmente lo voy a matar yo paso de él directamente se puede pasar por aquí toma ostión que te llevas no está siendo un poco de dar vueltas este este capítulo ya lo siento pero bueno es lo que toca ¿no? el silent hill dar vueltas dar vueltas y dar vueltas es lo que hay estoy pensando ¿dónde coño puede? a ver otra llave puede haber otra llave no sé pero ni puta idea bueno he cortado he cortado más que nada porque llevo exactamente bueno 20 minutos en total buscando pero el problema es que habíamos llegado a los 30 minutos de vídeo y yo no había encontrado la tercera puta llave y tú muere y lo siento mucho es algo que no me gusta nada en absoluto tener que recurrir a una puñetera guía para encontrar algo porque no me gusta porque me gusta pasarme los juegos por mi propia habilidad por lo pesado que soy pero os lo juro os lo juro que he recorrido hasta el último puto sitio de este jodido pueblo y no he encontrado donde estaba la llave y me he buscado una guía mierda puta no he buscado o sea es decir que en el cual te pone donde están diferentes objetos y cosas de esas mierda puta vale y dice que una llave más que pone que se llama llave del espantapájaros dice que está en la calle elroy en un buzón un buzón tiene que estar en esta calle en un buzón que coño de buzón si no hay buzones en esta calle pues pasa alguno y no me he enterado en un buzón de verdad que lo siento como ya os digo no me gusta en absoluto tener que hacer esto a ver aquí igual aquí yo que sé es un buzón ¿no? cuenta como buzón bueno mailbox no es efectivamente pone mailbox en inglés mailbox no es es buzón pero es el lugar donde dejas tú las cartas no donde te llegan las cartas es el buzón en el cual el cartero coge las cartas la traducción correcta en español pues es la misma es buzón pero no es lo mismo ya me entendéis os tengo que encontrar una grande un buzón grande supongo me da rabia sinceramente porque no he sido capaz de darme cuenta yo de esto y de hecho ya veis que ni siquiera con la guía lo estoy encontrando toca de los cojones es que ni siquiera con la guía lo estoy encontrando el puñetero buzón o sea he recorrido he recorrido perdón el Roy Street entero es que dice sí en mailbox el Roy Street ¿qué me estás contando colega? ¿qué me estás contando? ¿dónde? ¿dónde? ¿por qué vamos? ¿tengo que ir buzón por buzón mirando todos? es que me veo que va a ser así a ver este que parece que está pegado ahí a la puerta insisto lo mismo mailbox es es buzón pero yo creo que hace más la traducción referencia al buzón grande me cago en la puta me cago en la puta hasta ahora solían estar bueno la otra también estaba en un punto aparte entonces igual la llave está al final de la calle vamos a matar al bicho este hostia venga en serio vale así sí así puedo investigar tranquilamente cerrado no sé qué es está tapeado directamente a ver ahí puedo llegar yo no me jodas tío o sea aquí no se me había ocurrido investigar era en plan llegaba aquí yo o sea cuando he llegado a investigar he llegado hasta aquí y bueno pues dicen no pues que no se puede pasar o sea te acercas un poquito más por aquí y dices ahí va sí pues ríete ríete porque esto esto va a ser vale llave del espantapájaros sí scarecrow espantapájaros y una bebida isotónica que me la tengo bien merecida por ser un campeón bueno un campeón que ha tenido que recurrir mira guía no siento creo que no siente mal la verdad cuidado espero que no os sienten mal porque os lo juro que estaba perdidísimo había buscado en todos los puños de los lados y no encontraba nada entonces tenemos que ir por toda Matthew House o como coño se llame esto Matthew House o como se llama esta calle ah Macerson Macerson me he leído mal Matthew House Macerson vamos para allá tenemos la del leñador la del espantapájaros y la del león hostia puta como lo de Oz es verdad es que yo Oz a mi me pillo un poco Oz tiene ya unos cuantos años la película en blanco y negro si no la habéis visto no no déjame en paz es que yo no me meto contigo no sé déjame en paz mira lo está cojeando ya el pobre Harry perros en serio perros a ver ahora toca hacia la derecha ¿no? enseguida enseguida aún queda un poco no me jodas tío en serio déjame en paz cojones mira que tocan los huevos de una manera sobrehumana ¿eh? a la que ya te han enganchado las ramas coño a ver los perros estos era esta la casa joder no sé ni cuánto tiempo llevamos porque como estoy grabando he seguido todo y habré hecho cortes pues es lo que toca vamos a guardar de nuevo estoy muy jodido de vida o sea no muy jodido pero está vibrando bastante ¿cuántos tenemos ahora mismo para curarnos? 5 decidme es que es que no hace falta decirme es que si me dan uno más aguanto pero es que como me den dos de seguido muero es que esto es así de simple vamos a vamos a guardar esto no es que este es el primero vamos a utilizar el primer vale 5 guardados ya me lo he dicho me jode que salgáis la cuenta porque es en plan pa recordatelo vale espera no el mago de hoz hostia me pica la oreja el mago de hoz era el león el espantapájaros y el hombre de hojalata no era un leñador era un hombre de hojalata ahora que me doy cuenta por qué han cambiado por qué han puesto un leñador estoy dudando ahora mismo me he quedado un poco raro ¿qué? está oscureciendo otra vez ¿qué está pasando? vale ah uh como mola ¿no? la iluminación está bien hecha esa sensación da a ver ¿qué puedo coger por aquí? bebida isotónica no me gusta nada eso de una respiración oye por favor ¿te importaría coger la bebida isotónica? ¿en serio? ah no hay luz no la ves o sea ¿en serio que si no hay luz no la ves? de los huevos el juego te advierte que apagues la luz en muchas ocasiones para pasar desapercibido de los monstruos por lo que no sé si apagarla o dejarla encendida ¿había algo más por el otro lado? no no había nada más al menos que yo sepa ¿no? vamos a echar un rápido vistazo vistazo rápido perdón ¿qué hay? ¿aquí qué hay? ¿este árbol sirve? es que he visto el árbol y digo no sé si me da frutos o yo qué sé en plan Pokémon que te dan unas vallas y luego las puedes plantar por ahí yo qué sé cosas de esas raras el juego ya empieza a dar miedito ¿eh? ¿a ver dónde teníamos que ir? ¿para abajo? no pues estoy subiendo pues es para abajo ¿dónde tenemos que ir? no déjame en paz déjame en paz hola y se apaga la luz ¿me explorarás? perros tú no has visto nada perros aquí hay mucho bicho se me están acumulando los bichos bueno, bueno, bueno igual tenía que haberlo ido matando y no correr en plan ahí maratón acumulando bichos detrás mía bueno estoy sobreviviendo uy, casi pero no uy, casi pero no los hijos de puta de los perros también siguen aquí me sigue todo el mundo esto es increíble a ver un segundito antes tengo que ir hacia abajo vamos finos vamos muy finos estamos un quiebro que techo vamos a pasar por el tema de los árboles que parece que se caen enganchados a veces no ahí estamos se vuelven tontos no saben pasar por los árboles uy, ¿dónde sale tú? bueno, yo voy haciéndoles por aquí qué hijoputa aún así me ha dado el nuevo nazo por aquí hay algo no es un candado mierda mierda no puedo abrir la puerta porque hay un candado pues nada ¿cuánto rato hay que seguir bajando? porque ya me estamos llegando casi los 30 minutos echando cuentas igual me estoy equivocando pero echando cuentas yo creo que llevaremos ya 30 minutillos o algo así en nada cortaremos bueno, llegamos a la escuela y cortamos, ¿vale? a ver, ¿qué hay por aquí? ¿qué está sonando? ¿perros? ¿perretes? ¿hola? ¿perretes? ¡oh! ¿perretes? si se apaga la luz vosotros no veis prácticamente nada pero así podré pasar desapercibido hola perro tú no te enteras de nada ¿verdad? no no sé donde hay los perros se mueven por el olfato en la realidad pero no este juego se mueven por la vista estamos en la escuela ¿no? bueno hay algún sitio donde pueda guardar por aquí a ver give me a place to save ¿esto es un place to save? no, esto es un lugar esto es un mapa tiene pinta mapa de la escuela sí y un lugar donde guardar me molaría poder tener un lugar donde guardar para dejar de grabar bueno vamos a dejarlo aquí aunque tenga que repetir toda esta parte puesto que no el juego no se guarda automáticamente como ya sabéis pero bueno es lo que toca así que nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo decidme cualquier cosa que queráis en los comentarios y nada más sed felices y nos vemos y nos vemos